¿Qué tal? Buen día, deseo que tenga usted un excelente jueves. La percepción de una elevada corrupción en la administración de Miguel Ángel Mancera cada vez se va confirmando. Luis Ernesto Serna Chávez, quien era amigo entrañable y muy personal y exsecretario particular del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera durante su administración, habría gastado 23 millones de pesos como beneficiario de una tarjeta American Express, propiedad de Jack Lanzman, quien es el dueño del corporativo Cosmos y uno de los grandes contratistas de la pasada administración capitalina, según documentos federales a los que tuvo acceso la Organización Mexicanos contra la Corrupción. Aún más, un poco antes de que terminara el sexenio, entre el 2014 y el 2016, la esposa de Luis Ernesto Serna Chávez, de nombre María de Los Ángeles Simón Aguirre, de profesión ama de casa, se hizo de cuatro propiedades con un valor de hasta 32 millones en de pesos. Ninguna aparece en las declaraciones patrimoniales que el exfuncionario firmó en su paso por el gobierno de la Ciudad de México. A continuación, le dejo la investigación completa que realizaron Íñigo Arredondo y Valeria Durán, para que usted tenga claro las cifras y los datos del nivel de corrupción que desafortunadamente se ha presentado en las últimas administraciones de los gobiernos de izquierda que han gobernado esta ciudad. Hasta aquí este comentario.